¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Y buenas noches a Maxi, Sergio y Javier. Un gusto saludarlos. Gusto mío saludarte también, Sergio. A ver, cuéntame por favor la participación de Cienciano en esta carta y los conceptos que tiene el equipo de Cusco a propósito de lo que pasó con la selección. Mira, como bien se ha leído la carta de comunicado que hemos firmado como Cienciano, Universitario de Deportes y Alianza Lima, la cual ha sido comunicada a la Federación el día de ayer, lo que solicitamos es lo que creo que todos los peruanos queremos. Transparencia en las cuentas, qué se hace con los fondos de la Federación Peruana de Fútbol y como miembros de la Asamblea, Cienciano mantiene una sola posición desde hace mucho tiempo que buscar que esto tenga una gestión distinta, ¿no? Que de una vez por todas, acabamos de ver que acaban de gastar prácticamente un millón de dólares en un viaje con diferentes gastos que queremos saber en qué ha sido. Y así como con este concepto, hay muchos más. Entonces, nosotros como Cienciano, ¿qué buscamos? Que la Federación de una vez nos diga y nos transmita qué hace con los recursos. Luego de esto ya viene una comunicación que vamos a lanzar solamente como club donde queremos que nos digan cuál es la hoja de ruta para los cuatro años. ¿Qué va a pasar con el tal de menores? ¿En qué se va a invertir? ¿Cómo se utilizan estos recursos para financiar a algunos equipos que no tienen derecho de televisión? ¿Y de dónde salen esos recursos? Porque consideramos que somos parte de la Asamblea y que esos recursos son nuestros también. Son del fútbol, en decir, no es de una persona o de dos personas que deciden oye, voy a transferir estos montos como me dé la gana. Es que ese tipo de prácticas consideramos que se deben ordenar. Y para eso queremos que de una vez por todas sepamos si se pueden inscribir registros públicos o no a esta Junta Directiva para que tenga legitimidad que desde nuestro punto de vista aún no la tiene. Correcto, porque habría que estar todos claros que esa Junta Directiva no se ha escrito todavía en registros. a pesar de lo que pasó hace algunas semanas de manera increíble, ¿no? Efectivamente. Correcto. Ahora, me parece interesante, Sergio, lo que tú planteabas porque no solamente te estás quedando en este reclamo o pedido de explicaciones compartidos con la UDI con la Alianza, sino que además me estás diciendo que en los próximos días, es decir, entiendo que me estás dando una primicia, un adelanto, que si en Ciano del Cusco va a salir a pedir más todavía, que se le pase la hoja de ruta en los próximos años. Por supuesto, porque nosotros tenemos que tener claro qué quiere hacer el directorio. Hoy en día hemos visto que el directorio de la Federación Peruana de Fútbol que no está inscrito, tiene por mayoría el fútbol profesional, entendemos, o hay tipos de fútbol profesional. Entendemos que han hecho un plan y sería bueno que lo comuniquen para poder nosotros proyectarnos. En Cienciano intentamos proyectarnos siempre a tres o a cinco años. Esa es un poco de la gestión que nosotros intentamos realizar porque no podemos trabajar año a año para este tipo de procesos que todos conocemos en el fútbol. Y te doy un ejemplo. Estamos a puerta de que los contratos de televisión se terminen en este año, en medio de diciembre. Estamos entrando al mes de julio y nosotros no tenemos ninguna comunicación de qué es lo que se va a hacer. Y es el principal ingreso, te diría, de club Cienciano. Y entiendo de todos los equipos de fútbol peruano. Pero no tenemos una comunicación, no sabemos si existe una licitación, no sabemos si se van a respetar los derechos de preferencia que actualmente tenemos con una empresa que viene cumpliendo con nosotros mes a mes y de ahí se solventa prácticamente el 80% de los gastos de la institución. Y a nosotros sí nos preocupa porque ya tenemos que visualizar lo que vamos a hacer la campaña del próximo año, a qué vamos a contratar y qué presupuesto vamos a tener. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo va la negociación? ¿Vamos a mejorarla? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿Va a bajar un número de cosas que no nos deja trabajar? Y es por eso que vamos a seguir sacando estos documentos para que se pueda trabajar de una manera profesional, que es lo único que buscamos. No tenemos ningún otro interés, y eso quiero que quede claro, Alberto. Como Cienciano, que se maneje de una manera profesional y busquemos lo mejor para la industria del fútbol que estamos vinculados todos. Correcto, Sergio. Sergio, solamente un apunte con respecto a tus preocupaciones. La cláusula de primera opción se tiene que respetar. Yo ahí no tengo ninguna duda, ¿no es cierto? Cuando hay el derecho de por medio te exige el respeto a una cláusula y eso va más allá de la opinión de algún dirigente o de algún otro. Pero después, ciertamente, o sea, lo que se necesita saber es, lo que tú me estás diciendo es, ¿qué quieren hacer en la federación? Para saber cuál es la posición que van a tomar ustedes. Por supuesto, y concuerdo contigo. Nosotros como institución respetamos los contratos y entendemos las cláusulas. Claro. Pero si es que tenemos un ente rector que parece que no lo entiende, que no entendemos el por qué, ¿cómo podemos avanzar? Que te lo digan para tú saber qué hacer, pues, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y yo considero e invito a todos los clubes de fútbol profesional a que se den cuenta de lo que está sucediendo realmente. Porque estamos tomando, me parece, al cera el futuro de nuestras instituciones deportivas y nosotros como cabezas o como responsables en el caso de Cienciano sí nos preocupamos. Y es por eso que están ustedes ahora viendo algún documento. Nos cortan un campeonato de bicentenario, nos cortan un campeonato de reserva, pero te gastas un millón de dólares en irte de viaje 20 días con diferentes personas que son ajenas al sistema del fútbol profesional. Bueno, no nos parece. A mí no me parece. Correcto. Entonces, pues, eso es un poco la comunicación, Alberto, que considero que querían conversar con nosotros. Sí, sí, te agradezco. Para que sepan la posición de Cienciano. Y no va a cambiar. Que esta busca de transparencia y que la industria del fútbol genere más ingresos por el bien de todos, ¿no? Correcto, Sergio. Yo te agradezco que compartas tu posición con nosotros. Me ha quedado bastante clara. Te la agradezco bastante. Te envío un abrazo. Y felicitaciones también por lo que ha hecho Cienciano. Supongo que no se habrán desmolarizado, ¿no? El fútbol es así. Uno gana, uno pierde. Pero ustedes han mostrado un equipo competitivo que todavía está en la pelea para la clausura, ¿no? Por supuesto, Alberto. Nosotros hemos ido mejorando el proyecto. Hemos estado, como usted sabe, en cuatro años de segunda edición. Los otros dos hemos jugado en Lima. Y ahora hemos vuelto a Cusco. Este es su primer año en Cusco realmente con nuestra hinchada. Y estamos seguros que el proyecto va a mejorar. Y para eso queremos proyectarlo. Y volvemos a hablar de lo mismo. Así que cuando guste, les mando un abrazo y seguiremos adelante y hacer las mejores cosas para la clausura que viene. Tu casa cuando quieras, Sergio. Muchas gracias. Gracias a usted. La palabra de la cabeza, de Cienciano del Cusco, con esta posición importante de llamar a la reflexión. Yo quiero insistir sobre ese tema porque me parece...